En Qobadis queremos terminar nuestro itinerario del mejor modo. ¡Acompañados! ¿Irías de noche tú solo por un bosque oscuro? Si nunca has andado por allí, si es todo desconocido para ti, si no cuentas con ningún medio de orientación, ni GPS, ni señales que marcan el camino, no te lo recomiendo. Quizá tengas mucha prisa por atravesarlo, o hayas llegado hasta la entrada del bosque sin darte ni cuenta. O puede que la noche se haya echado encima sin querer. Aún así, todo esto no sirve de excusa para adentrarte en el bosque sin más. Te recomiendo que te pares a pensar en las opciones que tienes. Podríamos sencillamente esperar un mejor momento. Pero seamos realistas, el bosque no se va a esfumar. No nos podemos quedar parados, esperando a que los árboles se echen a volar y dejen el camino libre para que pases entre aplausos. Quizás sea mejor pensar en el modo de adentrarte en el bosque sin miedo a perderte. Te propongo una segunda opción. Puede que te parezca una locura, pero... ¡Pide ayuda! Hay mucha gente que seguro ya ha cruzado el bosque. Con ellos, podrías caminar sin ningún peligro a través de él. Lo que antes parecía cerrado y lúgubre, comienza a ser más claro y seguro. Quizá puedes intuir por dónde van los tiros. Queramos o no, tenemos que ir optando qué hacer con nuestra vida. El tiempo avanza y tarde o temprano nos encontraremos, casi sin darnos cuenta, en el bosque de las opciones, que seguramente nos parecerá complejo al abrirse un gran abanico de posibilidades, todas ellas buenas. Queremos asegurarte que ese bosque no es para tanto si vas acompañado. Por eso te proponemos que como culminación del proceso Cuo Vadis, descubras la oportunidad de encontrar un acompañante que conociendo el bosque te ayude a atravesarlo. Lo primero que tienes que hacer es encontrar un director espiritual. Una persona preparada por su propia experiencia y por su personal amistad con Jesús. Puede ser un sacerdote, una persona consagrada o alguien que sepas que puede conocer los caminos de Dios. Fija un ritmo de encuentros, es bueno que os veáis periódicamente de tú a tú. Es el único medio para aclarar cosas y programar nuevas metas. Pon día y hora. No te olvides de preparar la entrevista, acuerda un plan de vida. Recuerda lo que concluisteis en el anterior encuentro y piensa qué temas quieres tratar en el siguiente. Procura hacerlo en un rato de oración. Recuerda, sé completamente sincero. No hay nada que no se pueda hablar en la dirección espiritual. Tu acompañante no se va a chivar. Solo te está acompañando, no juzgando. No tengas temas tabú. ¿Qué busco siendo acompañado? Ser valiente para encontrar y aceptar la voluntad de Dios. ¡Solamente eso! Con esta ayuda, el bosque pasará de ser un mal trago a convertirse en una emocionante aventura con la que poder responder a la llamada de Dios. En el próximo y último capítulo, juraremos juntos por todas las vocaciones.